algo inexorable, un resultado que ya el mundo entero conocía, realmente la incertidumbre viene ahora, ¿no? Si parte de esa actitud prudente que mostró en los últimos meses era solo una actitud táctica, un juego estratégico, si lo que buscaba era mayor respaldo de la población conservadora de México, sobre todo el sector económico, el sector empresarial, ahora viene la gran incertidumbre, si el libreto va a ser lo que él decía varios años atrás, pues va a ser la destrucción de México. Si su idea es que la propiedad privada es un error, que la economía privada es un fracaso, que el Estado lo tiene que controlar todo, pues va a ser terrible porque la población mexicana es enorme, si no hay inversión privada, si no hay iniciativa privada, si no hay mercado, no hay manera de que haya prosperidad, de que haya bienestar, la incertidumbre viene ahora. Creo que en el tema en el que vendrá un pequeño cambio es en el caso venezolano. No veo su nueva política exterior tan firme como la que tenía México hasta ahora en el tema Venezuela. Creo que se va a bajar su fuerza en el grupo de Lima, pero no creo que vaya a asumir una posición radicalmente contraria, al estilo Bolivia o al estilo Nicaragua. Es decir, ¿cree usted que se va a mantener de alguna manera, bueno, un poco no tan fuerte, la posición de la política exterior mexicana ahora con Andrés Manuel López Obrador? El concepto de la soberanía está muy arraigado en ese grupo político, ¿no? La idea de que hay que dejar a los países que vivan su libre desenvolvimiento. Obviamente esa es una actitud que tiene mucho respaldo internacional, pero que hay que verla con cuidado porque de esa manera se puede estar promoviendo la violación sistemática de los derechos humanos, la alteración del orden constitucional. Yo creo que el grupo de Lima juega un papel muy importante porque ha tratado de mediar, ha tratado de buscar soluciones políticas, diplomáticas, constitucionales. Yo espero que el respaldo al grupo de Lima no se reduzca significativamente, pudiera asumir la actitud de Uruguay o la actitud de Ecuador y empezar a jugar a la abstención.